Hola, mi nombre es Gabriel de Kavok Technologies. En este video te voy a mostrar como es la Antminer. Así que vamos a estar haciendo cambio de cámara. Así la ves y ves como viene por dentro. Así que bueno, es bastante sencillo, muy parecido a las otras. Así que en este caso vamos a sacarla acá de la caja. Ahí está. Y en este caso viene con las típicas instrucciones que ya habíamos hablado por ahí en las otras clases. Así que en esto siempre te dice nunca utilices dos fuentes. Utiliza siempre una sola fuente. Si usas dos, la vas a arruinar. Incluso te dice cuál es el usuario y la contraseña que es root. Acá vamos a ver si se... Ahí está, ahí se ve. Root, root. Y después utilizar acá, como te dije, lo que sería una fuente. Igual acá, normalmente siempre recomiendo utilizar las fuentes originales. Si vas a utilizar una fuente que no sea la original, te puede llegar a traer problemas si no es de buena calidad. Así que bueno, vamos a estar sacando un poquito el zoom. Así lo vemos un poquito más de lejos y se puede llegar a ver. Así que bueno, básicamente acá tenemos la Antminer. Como podemos ver, es 13.5 Tera Halles. Tenemos la turbina en el frente. Acá vos lo que podés hacer es colocarle el cable de Ethernet para poder conectarlo obviamente a Internet. Si la luz queda parpadeando significa que hay alguna de las placas que están mal. O si no, que por ahí la overclockaste si es demasiado. Y también otra cosa que te puede aparecer la luz roja es tal vez si el cable no tenés Internet. Así que normalmente debería parpadear la luz verde. Eso es todo. Igual tengo videos que hablo exactamente de todo este tipo de cosas más en profundidad. Tenés el botón de Reset. Y con eso ya tenés prácticamente todo acá. Siempre, nunca metas las manos acá adentro. Tenés la otra turbina de ambos lados. Y tenés acá los conectores de las placas. Acordate de estos. He visto incluso en Ebay una persona que vendía una de estas y que le habían puesto justo una fuente que no correspondía. Entonces acá se le había prendido fuego. Y bueno, se le hizo un desastre y obviamente la vendía un poco más barata. Pero bueno, básicamente estas son las máquinas. Como siempre, cuando las sacás ahí de la caja siempre tenés que andar moviéndola de un lado al otro. Así ves que no haya ninguna pieza suelta. Si no, tendrías que mandarla a la fábrica o desarmarla vos mismo y tratar de repararla. Lo único, acuérdate, si haces eso vas a perder la garantía. Por eso que le ponen estos papelitos ahí de costado. Así que como siempre, si tenés alguna duda o querés que yo te venda alguna de estas máquinas obviamente me podés contactar. Todos mis datos están abajo en la descripción del video. Si no, entras en gabatech.com Entras ahí, me podés llamar me podés mandar un WhatsApp lo que vos quieras y te mando estas máquinas. Normalmente hay bastante escasez y cuando hay escasez los precios suben cuando hay mucha demanda los precios pueden ser bastante altos. Así que esto varía los precios varían siempre así que cualquier duda que quieras me avisás si estás fuera de Estados Unidos mandar estas máquinas normalmente es bastante caro. Te puede salir tal vez 500, 600 dólares o un poco más incluso. Depende en el país donde estés. Así que yo lo que recomiendo siempre a la gente es utilizar un carrier si vos tenés un courier mejor dicho tengo videos que hablo exactamente de eso cómo importar cosas a tu país y todo. Esto con un courier depende del país donde estés te puede cobrar 5 dólares el kilo 15 dólares el kilo 20 dólares el kilo y esto supongo que debe pesar alrededor de unos 6, 7 kilos así que hace tu cuenta y listo. El tamaño como podés ver es casi como mi brazo es bastante chiquita estas máquinas pero bueno tenés que pensar que si te piden las medidas y todo eso decirle mira como una caja de zapatos y bueno buscás obviamente las medidas en internet y de esa manera vas a tener todo lo que vos necesitas para poder saber cuánto te sale enviarlas a tu país. Cualquier cosa me avisás yo siempre las pruebo te saco fotos todo lo que vos quieras y después te la envío así te aseguras de que las máquinas lleguen en condiciones. Así que como siempre hace clic abajo en like suscríbete hace clic en la campanita para estar al tanto y bueno cualquier cosa me contactás y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.